El danzón es un género que llegó desde la contradanza de Cuba y de otros países y se instaló en México hace casi un siglo. Y el danzón, como música de la ciudad, de lo urbano, como representación de los salones de baile como este que nos enmarca, desarrolló una identidad. El danzón le habla al mundo desde la pista de baile y se caracteriza o se entorna con la figura del pachuco y de tanta gente que conforma este microcosmos. El danzón nos hace dialogar. El danzón lleva la música de concierto a la pista de baile o a la danzonera a la sala de concierto. Con ejemplos como Almendrita, La Negra Consentida, Melodia y Nereidas. Nereidas que es el rey de los danzones. El danzón de 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 danzones.